qué tal amigos amigas familiares paisanos conocidos estamos hasta acá en el río yuno así como donde se inició la tercera etapa de la carretera que conduce a pie de calvario hasta llegar hasta aguasarca estamos aquí pasando ahorita nos dio la oportunidad de pasar por acá un rato para ver cómo trabaja los señores aquí como es el cómo va quedando la nuestra carretera que conduce por acá por los ojos y aquí vemos a los trabajadores los a los señores albañiles está trabajando y como pueden observar aquí tenemos gracias al a nuestro señor presidente de la república mexicana aquí que nos apoya tanto porque como vemos aquí vemos el el gruesón de del pavimentación como iba a ser pavimentación pero es este es piso este es puro congreso y mire nada más y el gruesón que tenemos así mide como unos más o menos mide como unos 15 o 20 por ahí centímetros del gruesón que tiene esto durará muchísimos tiempos y así estamos paisanos familiares estamos hasta acá en el río donde donde comienza la a la tercera etapa de la carretera aquí a la carretera que que conduce que va por allá por por allá por acá por jososcoa pasamos por yucumín plan de guadalupe aguazarca llegando hasta agua cerca donde se donde colindamos con la carretera que viene por allá por san miguel del progreso así es paisanos familiares comente a ver qué tal está quedando la carretera de aquí de san juan mixepec aquí como vemos a los albañiles vemos a muchos trabajadores aquí vemos hasta acá porque nos dio la oportunidad de llegar nomás hasta acá porque más hasta adelante no podemos llegar y creo que está allá este este lado de la mano de donde estamos la mano derecha tenemos que va llegando hasta casi en el pandión de ellos los cual ya llegó ya están llegando los señores albañiles con con su trabajo hasta allá y yo creo que de ya pues regresan por acá con con el con el otro lado también y así es amigos familiares estamos estamos aquí venimos pasantos y vemos cómo trabajan los señores aquí así es amigos familiares a todos los radicados allá en eeuu yo creo que muchos vinieron en la fiesta pero no pudieron no dio la oportunidad de pasar aquí donde 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 están trabajando donde se está trabajando estos señores y vamos a vamos a checarle vamos a ver a ver qué tal porque sólo los carros sólo los carros como los trabajadores como los que traen los materiales todos son los que pueden entrar porque otros carros como los taxis no no pasan no paso de este lado y así vemos vemos aquí vemos aquí vamos a vamos a checar como vemos y aquí va pasando unos unos amigazos también así es amigos familiares y ahorita vamos a vamos a subir el vídeo y compartan el vídeo es paisano compartan el vídeo para que podamos llegar muchos muchos seguidores de nuestros paisanos no puede no puede no puede ir no puede vernos no no puedes visitar la de este lado, y aquí estamos, aquí estamos paisanos, paisanos, amigos, familiares. Gracias.